El Córdoba Club de Fútbol ha vuelto este miércoles a los entrenamientos para comenzar a preparar el penúltimo partido de la temporada, quinto de la segunda fase de competición ante la Real Badompelli Calinense. El líder del grupo de los Blanquiverdes recibirá ya con la permanencia asegurada en la primera red para el curso que viene al cuadro de Germán Crespo al que solo le vale la victoria ante el equipo gibraltareño para llegar con alguna opción de salvación a la última jornada. Tamar Aceite y Sevilla Atlético se enfrentarán en la mañana del domingo y en caso de victoria del filial sevillista, el Córdoba estará matemáticamente descendido antes de jugar su partido. Hacemos errores individuales que nos costan y nosotros no nos vamos a ir y vamos a seguir hasta el final. El entrenador granadino Germán Crespo recupera a Bernardo Cruz y Xavi Molina tras cumplir un partido de sanción y ambos podrían ser de la partida para un encuentro en el que el Córdoba se juega mucho y al que no le vale otro resultado que no sea ganar. La derrota y el empate no le sirven a los Blanquiverdes cuyo futuro de muchos de ellos está en el aire. Yo no puedo hablar del futuro, de mi futuro. Yo al futuro yo no puedo controlar mi futuro. Yo soy un jugador y vivo el presente. Pelear hasta el final es lo que quiere el Córdoba Club de Fútbol para seguir vivo en la competición, pese a que las sensaciones y los números le sitúan prácticamente en la cuarta categoría del fútbol español la próxima temporada.